Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. ¡Muchas gracias! Sla Turkolu y Ali İbrahim Ceyhan, los populares nombres de la televisión turca, salieron recientemente a la palestra con una novedad que sorprendió a sus fans. La sorpresa de Sla Turkolu a Ali İbrahim Ceyhan el Día del Padre tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. He aquí los detalles y los entretelones de este día tan especial. El Día del Padre es generalmente conocido como un día especial que los padres celebran con sus hijos. Sin embargo, Sla Turkolu celebró el Día del Padre en un sentido diferente este año e hizo una sorpresa inolvidable a Ali İbrahim Ceyhan. Sus fans se quedaron bastante sorprendidos y emocionados cuando se enteraron de esta sorpresa. Sla Turkolu y Ali İbrahim Ceyhan llamaron la atención con su actuación en la serie que protagonizaron juntos y la armonía que había entre ellos. Esta armonía que vemos en la pantalla continúa en la vida real, y la estrecha amistad del dúo suele estar a la orden del día en el mundo de las revistas. Sla Turkolu trabajó durante semanas en la sorpresa del Día del Padre que preparó para Ali İbrahim Ceyhan. Esta sorpresa cuidadosamente planeada hizo que Ceyhan se emocionara y se sintiera feliz. Cada detalle preparado por Sla revelaba su respeto y amor por Ceyhan. La sorpresa de Sla incluía las cosas favoritas de Ali İbrahim Ceyhan desde su infancia. Los platos favoritos de Ceyhan, un álbum de fotos de su infancia y un regalo especial fueron algunas de las partes de la sorpresa. Sla también recibió ayuda de la familia y los amigos íntimos de Ceyhan mientras planeaba esta sorpresa. Ali İbrahim Ceyhan vivió momentos emotivos ante la sorpresa. Los preparativos de Sla para celebrar este día tan especial afectaron profundamente a Ceyhan. Incapaz de contener las lágrimas, Ceyhan expresó su gratitud a Sla. Estos emotivos momentos demostraron una vez más el fuerte vínculo que une a ambos. La sorpresa del Día del Padre preparada por Sla para Ali İbrahim Ceyhan tuvo un gran eco en las redes sociales. Los fans compartieron esta sorpresa y los emotivos momentos del dúo en las plataformas de las redes sociales. Las publicaciones, que recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo, mostraron lo emocionados que estaban los fans. Los fans apreciaron este considerado gesto de Sla. Los comentarios en las redes sociales revelaron lo leal y atento que es Sla. Muchos fans afirmaron que apreciaban este vínculo especial entre Sla y Ali İbrahim Ceyhan. Sla turco lo hizo una declaración sobre la sorpresa que preparó para Ali İbrahim Ceyhan, Ali İbrahim es un amigo muy especial para mí. Quería demostrarle mi amor y respeto de esta manera. Estas sinceras declaraciones de Sla volvieron a emocionar a sus fans. Ali İbrahim Ceyhan expresó su gratitud por esta sorpresa hecha por Sla. Sla es una persona realmente especial para mí. Esta sorpresa me hizo muy feliz y me emocionó. No puedo agradecérselo lo suficiente, dijo. Estas palabras de Ceyhan revelaron una vez más lo fuerte que es el vínculo entre el dúo. Esta sorpresa hecha por Sla turco lo a Ali İbrahim Ceyhan tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y magazines informaron de este día tan especial y del vínculo entre el dúo. Estos momentos especiales de Sla y Ali İbrahim parece que darán que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Sla turco lo y Ali İbrahim Ceyhan llaman la atención por su armonía en los proyectos en los que trabajan juntos. Las series y proyectos en los que el dúo participa juntos son seguidos con gran aprecio por el público. Esta armonía continúa en la vida privada del dúo. Sla y Ali İbrahim afirman que seguirán trabajando juntos en el futuro. Los nuevos proyectos y colaboraciones ya han entusiasmado a sus fans. Se esperan con impaciencia los proyectos que el dúo realizará juntos. Esta sorpresa hecha por Sla a Ali İbrahim Ceyhan también reveló la importancia de los lazos familiares y las amistades. La familia de Ceyhan expresó su gratitud a Sla por esta sorpresa. Esta sorpresa, que puso de relieve lo importantes que son los lazos familiares, se ganó el aprecio de todos. La sorpresa de Sla Turco lo también atrajo la atención de los medios de comunicación. Muchos canales de noticias y programas de magazines cubrieron este día tan especial en sus informativos. Los medios de comunicación transmitieron a sus espectadores el gesto considerado de Sla y los momentos emotivos de Ali İbrahim Ceyhan. Los fans esperan que Sla y Ali İbrahim vuelvan a dar este tipo de sorpresas en el futuro. El fuerte vínculo y la sincera relación entre el dúo refuerzan aún más el amor de sus fans por ellos. Estos momentos especiales son recibidos con gran entusiasmo por sus fans. Sla Turco lo sigue centrado en su carrera en este proceso. Preparándose para encontrarse con sus fans con nuevos proyectos y álbumes, Sla se dispone a dar grandes pasos en su carrera musical. El artista está dando pasos éxitosos tanto en su vida privada como en su carrera. Ali İbrahim Ceyhan sigue cosechando importantes éxitos en su carrera como actor. Ceyhan, que se prepara para presentarse ante el público con nuevos proyectos y series, sigue extendiendo en su carrera. Estos logros revelan una vez más lo talentoso y trabajador que es. Los nuevos proyectos en los que Sla y Ali İbrahim participarán juntos ya han entusiasmado a sus fans. Los proyectos que el dúo realizará juntos se esperan con impaciencia. Estos proyectos parecen ocupar un lugar importante en las carreras tanto de Sla como de Ali İbrahim. Sla y Ali İbrahim también hacen declaraciones sinceras en sus entrevistas juntos. La armonía y la amistad entre el dúo también se reflejan en las entrevistas. Estas sinceras declaraciones son seguidas con gran interés por sus fans. Sla y Ali İbrahim también se reúnen a menudo con sus fans. Los encuentros con los fans y las jornadas de firmas refuerzan aún más el vínculo del dúo con sus seguidores. Estos encuentros son acogidos con gran entusiasmo por los fans. Sla Turcolu expresa su gratitud a sus fans en cada oportunidad que tiene. En las declaraciones que les dirige, les agradece su apoyo y cree que juntos pasarán días mejores. Sla sigue manteniendo este fuerte vínculo con sus fans. Ali İbrahim Siyan también expresa su gratitud a sus fans. En las declaraciones que les dirige, les agradece su apoyo y cree que juntos se encontrarán en más proyectos bonitos. Siyan sigue manteniendo este fuerte vínculo con sus fans. La sorpresa de Sla Turcolu a Ali İbrahim Siyan por el día del padre puso de manifiesto una vez más tanto el vínculo que une al dúo como el cariño que les profesan sus fans. De este día tan especial se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas y figurará entre los momentos inolvidables. Sla y Ali İbrahim seguirán haciendo felices a sus fans firmando más días y proyectos bonitos juntos. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete al canal!